Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete a Jamulay, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy dibujaremos el gato. Muy buenas a todos, soy el gato Tom, y hoy voy a pintar que es lo más me gusta. Vamos a jugar a este nuevo superjuego, a Yousdrow. Vamos Tom, voy a ayudarte a King Yousdrow. Vamos a dibujar un triángulo. He pintado un bigote y ahora tengo que pintar un triángulo. Bravo Tom, has dibujado estupendo, ese niño está llorando. Le falta el balón Tom. Oh no, es un niño que tiene una canasta pero falta el balón. Bravo, bravo, lo has hecho muy bien todo ese niño. ¡No te gusta el chico, le faltan los pantalones! Le faltan los pantalones a ese niño, había que ponérselos. No, hay mucho fuego, tenemos que ayudar a esa señora con una escalera. Esa señora se va a quemar, necesitamos una escalera. ¡Dibújalo Tom! ¡Dibuja la escalera! ¡Bien dibujado! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Eres un megapro! ¡Si es que aquí soy el amo! ¡Soy el dios! ¡Claro! ¡Con el sol la gallina se despierta y pondrá huevos! ¡Genial! ¡Con ese sol la gallina pondrá huevos! ¡Y aquí tendremos que poner unas gafas a este señor! ¡Bravo Tom, le faltaba una gafa! ¡Es un tesoro que está escondido! ¡Necesitamos un tesoro! ¡Busca el tesoro! ¡Busca el tesoro de la tierra! ¡Escava! ¡Escava! ¡Necesitamos una pala para coger ese tesoro Tom genial! ¡Ese pobre coche le falta la rueda! ¡Pole una rueda al coche! ¡Oh, no es un triste vehículo que le falta la rueda! ¡Ya le hemos puesto una tetera! ¡La tetera! ¡Pobre tetera! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Pobrecita tetera! ¡Tenemos que ponerle el vasito! ¡Ese platito le falta tenerlo! ¡No, es un platito llorando! ¡Qué pena! ¡No, no es así! ¡Le falta el cubierto! ¡Vamos Tom! ¡Tengo una idea! ¡La tenemos que ponerle el vasito! ¡Es el tenedor! ¡Dibuja el tenedor! ¡Claro! ¡Es un tenedor lo que falta! ¡Oh, es un lindo gatito! ¡No puede bajar del árbol! ¡Oh, no es un gato negro! ¡Tenemos que ayudarle a bajar el vasito! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hemos salvado al gatito! ¡Ha sido genial! ¡Me encanta ayudarle! ¡A ese señor le huele los pies! ¡Qué asco! ¡A ese hombre le huele los pies! ¡Qué asco! ¡Esto es un treserraya chicos! ¡Tenemos que poner el círculo! ¡En el treserraya falta un círculo! ¡Falta la televisión! ¡Falta la televisión Tom! ¡Dibuja la televisión! ¡Es una televisión! ¡Dibuja! ¡A ese niño le falta la cabeza! ¡No! ¡Le falta la cabeza! ¡A ese niño le falta la cabeza! ¡Dios mío! ¡No tiene gusto! ¡Tenemos que dibujarlo! ¡Hay que dibujarle una sorpresa a Tom! ¡Dibuja una cabeza! ¡No tiene cabeza! ¡Dibuja la vida en la cabeza con la sorpresa para que esté muy feliz! ¡Bravo! ¡Lo has hecho muy bien Tom! ¡No! ¡A él le falta la corona! ¡Le falta la corona! ¡Es un dios como yo! ¡Bravo! ¡No! ¡Se está chabuzcando ese niño! ¡Cuidado! ¡Te estás quemando! ¡Te estás quemando! ¡Te vas a quemar por ponerte tanto al sol! ¡Eso es Tom! ¡Dibujar una camiseta! ¡No! ¡Esa chica necesita un paraguas! ¡Esa niña tiene mucha lluvia! ¡Le está cayendo todo encima! ¡Se está mojando! ¡Le tendremos que poner un paraguas! ¡Esa casita está llorando de pena! ¡Tenemos que dibujar una puerta! ¡Bravo! ¡Esa puerta necesitaba la casa! ¡No! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Está llorando! ¡Tenemos que poner un sombero! ¡Ese muñeco de nieve necesita un sombero! ¡Falta el sombero del muñeco de nieve! ¡Dibuja un sombero Tom! ¡Dibuja! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Genial! ¡No! ¡Un monito llorando! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Le daremos una banana! ¡El mono quiere comer bananas! ¡Cóndale una! ¡Le falta la cabeza! ¡A este niño le falta la cabeza! ¡Le necesitamos poner una cabeza! ¡Le falta la cabeza! ¡Pero puse la bien! ¡Le falta la cabeza todo! ¡Hay que poner una cara feliz! ¡Dibuja la bien la cara! ¡Tiene que ser una cara completa! ¡Pero una cara feliz! ¡Dibuja bien! ¡Dibuja bien! ¡No! ¡Ese pobre mexicano está triste! ¡El mexicano está triste! ¡Tenemos que ponerle un bigote! ¡Le falta el bigote para hacer un mariachi! ¡No, papá Noel está triste! ¡No! ¡El papá Noel está llorando! ¡Le falta la barba! ¡Dibuja una buena barba! ¡Le falta la barba! ¡Dios mío! ¡Esa planta tiene que crecer mucho! ¡Vamos a llenarla! ¡Necesita echar agua! ¡Echemos agua! ¡Esa planta tiene que crecer mucho más! ¡Debemos echarle agua! ¡Echa agua, coño! ¡Tiene que llover, Tom! ¡Lleve, llueve, llueve! ¡Que llueva, que llueva! ¡Guau! ¡Qué grande! ¡Ha crecido unos centímetros desde el chico! ¡Oh no! ¡Ese niño está en un examen! ¡Le vamos a ayudarle! ¡Dibuja bien ese cuadrado! ¡Dibuja el cuadrado! ¡Ese calcetín está llorando! ¡Qué pena! ¡No! ¡El calcetín está triste! ¡Falta una pena! ¡Vamos a ayudarle! ¡Necesita compañía! ¡Le falta su otra pareja! ¡Su otro calcetín! ¡Pero bueno! ¡Tápate chica! ¡Que estás enseñándolo todo! ¡No puede ser! ¡Esa niña le falta el sujetador, yo teo! ¡Esa es una bandera pirata! ¡Falta el pirata! ¡Falta la calavera! ¡Necesitamos la bandera pirata, Tom! ¡Ese calvo va a quemar quemado! ¡El sol está haciendo daño! ¡Necesitamos poner un somero! ¡Ese niño está calvo! ¡Le pongo un somero! ¡Cuidado señor! ¡Tienes que cavar hondo! ¡Ayuda! ¡Ayuda al trabajador, Tom! ¡Coge la pala! ¡Necesitamos la pala! ¡La pala! ¡Dibuja una pala! ¡El caberdícola tiene mucho frío! ¡No! ¡Aaah! ¡Tiene frío! ¡Se cabe el caberdícola! ¡Necesitamos hacer un fuego! ¡Necesitamos un fuego, amigos! ¡Con ese fuego ya no tenemos frío en caberdícola! ¡Un árbol de Navidad, pero le falta la estrella! ¡Es un árbol de Navidad triste! ¡Necesitas una estrella! ¡Ese niño quiere entrar ahí! ¡Necesita una escalera! ¡Una puta! ¡Es una escalera! ¡Necesita una escalera para entrar en la casa! ¡Una escalera! ¡Ah! ¡Son unas escaleras, Tom! ¡No te vas a jugar en los pies! ¡Pon tu calcetín! ¡Nos falta tu calcetín, chicos! ¡Es la pareja! ¡No! ¡Le falta una mano a ese chico! ¡Vamos a ayudarle! ¡No! ¡Le falta el brazo! ¡Dibuja bien una mano, coño! ¡Le falta una mano, Tom! ¡Dibuja una mano! ¡A ese esqueleto le falta la cabeza, pobrecito! ¡Al esqueleto le falta la cabeza! ¡Es Drácula! ¡Quiere comerse a esa niña! ¡Es Drácula! ¡Es Drácula, Tom! ¡Sol! ¡Dibuja un sol para salvar a la niña! ¡Le falta el sol! ¡Le falta el sol para que se le apete a Drácula! ¡Faltan las estrellas! ¡Tenemos que ver el firmamento! ¡Con el microscopio vemos la luna y las estrellas! ¡La luna y las estrellas! ¡Dibuja las dos cosas! ¡Hace que sea una estrella, Tom! ¡O la luna! ¡Necesitamos una estrella! ¡Una estrella, una estrella! ¡Es un apetijo muy difícil! ¡Necesitamos un triángulo! ¡Falta un triángulo, Tom! ¡Lo hemos acabado! ¡Hemos completado el juego! ¡Lo hemos hecho, Tom! ¡Eres genial! ¡Le falta un pie! ¡Le falta un pie! ¡Pondo un pie! ¡Pondo un pie! ¡Vamos! ¡Has completado el juego entero! ¡Suscríbete! 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 ¡A Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete! ¡A Cat Gameplay! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete!